Estados Unidos, Hawái, Francia, China, Afganistán. Esta es la nota, gracias Dire, que queríamos compartir esta imagen. Afganistán también, donde fuimos escogiendo algunos de los lugares, algunas de esas historias puntuales, para mostrar con lupa lo que claramente está pasando en todo el mundo. ¿Y qué estamos mirando? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, esta es la historia también de una familia de Afganistán, donde hasta hace tres años la vida de una manera y a partir de la sequía y todo el impacto que está pasando en el mundo con el cambio climático, la tienen que enfrentar de la única manera que saben, que es seguir cultivando con lo que hay. El sol cae sobre los campos secos de Abdul Haddad en el norte de Afganistán, mientras él y sus trabajadores arrancan a mano tallos de trigo de la tierra y de la tierra árida. Este agricultor de 55 años solía sembrar trigo dos o tres veces al año, pero en los últimos tres años solo ha podido cultivar uno debido a la sequía. El rendimiento de sus tierras está disminuyendo y su cosecha apenas alcanza para mantener a su familia. Antes de la sequía podía cultivar la mayoría de las frutas y verduras que necesitaban, melón, cebolla, berenjenas y zanahorias, además de trigo, pero los pozos y los ríos se secaron y el agua potable ahora escasea en el área. La persistente y grave sequía en Afganistán no solo está cobrada, cobrando su precio en la vida de los agricultores, sino que también amenaza la economía del país, una tercera parte de la cual es generada por la agricultura y también la seguridad alimentaria. Los expertos sostienen que el cambio climático solo empeorará la sequía. Las temperaturas más altas, menos lluvias y nieve en las montañas reducirán los ríos y prolongarán la sequía. El índice de riesgo climático global colocó a Afganistán como el sexto país más afectado del mundo por amenazas relacionadas con el clima. Dos años después de que los talibán tomaran el poder en Afganistán, cuando las tropas extranjeras se retiraron, los recursos hídricos se extendieron y las luchas por la agricultura son uno de los principales desafíos de su administración. Los talibán están construyendo un canal de 280 kilómetros de largo que, si se completa con éxito, podría desviar agua para riego en las provincias del norte y mejorar la situación de los agricultores. Pero aún faltan años para que se complete y los países vecinos han expresado su preocupación de que se desviara sus recursos hídricos.